Cobertura especial de El Venezolano Televisión España para este World Pride 2017 que se celebra en Madrid y estamos en el epicentro de esta gran fiesta, en el Metro de Chueca que se ha convertido en un gran símbolo para estas fiestas es la estación del Metro de Madrid de la línea 5 que está repleta de colores y de publicidad de Netflix hay que recordar que el arco iris tomó la feria de Chueca, la estación de Chueca el arco iris tomó la estación de Chueca en 2016 cuando se celebró el orgullo y aunque en un principio tenía solo vigencia por el mes de junio, de julio la empresa decidió dejarlo unos meses más, luego renovó hasta diciembre y este año habían hecho otra campaña con otra serie que se llama Glow pero bueno, el público madrileño, los madrileños exigieron que volviera el arco iris a la estación de Chueca y pues aquí está, empezamos este recorrido, esta cobertura especial de El Venezolano Televisión España en el World Pride 2017 en Madrid en este World Pride 2017 es la primera vez en la historia que el Metro de Madrid abre o presta sus servicios 24 horas el día de la gran fiesta que es el desfile que se celebra este sábado pues el Metro de Madrid presta su servicio ininterrumpidamente la plaza de Chueca la plaza del barrio el barrio conocido por la comunidad LGTB y donde los diferentes bares la gente se agrupa en este sábado, en esta tarde que empieza la gran fiesta recordemos que el Orgullo este año se ha celebrado por más de una semana la celebración empezó el día 23 de junio y se extiende se ha extendido hasta este 2 de julio siendo el gran epicentro de la fiesta el barrio de Chueca aunque esta vez por primera vez en la historia de la celebración en Madrid se ha extendido a otras zonas de Madrid por ejemplo el Parque Madrid Río al sur de la capital donde han hecho una programación especial dedicada a los niños la comunidad LGTB enviando un mensaje a los más chicos un mensaje de integración y bueno ya es la primera vez entonces que el World Prize se celebra fuera de este barrio del centro de Madrid vamos a dar en este espacio de media hora pues un recorrido por todo lo que es la celebración del World Prize 2017 conociendo un poco más del barrio de Chueca como celebra la gente más de 3 millones de turistas que han llegado a Madrid para celebrar esta gran fiesta bienvenidos nos encontramos recorriendo el barrio de Chueca en este día de fiesta en el principal día de fiesta del World Prize 2017 y esta cobertura especial que lleva el equipo de El Benzolano TV España vemos que hay toda una gran fiesta una gran fiesta en todo el barrio de Chueca en este barrio del centro de Madrid el barrio de la comunidad LGTB y vamos a recorrer un poco a conocer de las impresiones de quienes nos visitan hola que tal de donde nos visitan Colombia, Medellín ha cruzado el charco para venir al World Prize yo vengo desde Atlanta si ah muy bien y que tal el ambiente que haces esta excelente nos ha encantado todo espectacular primera vez que vienen para el orgullo en Madrid a Madrid venimos con mucha frecuencia pero para el orgullo primera vez y que tal la capital gay friendly del mundo si no me mudaría a vivir acá cualquier día con mucha frecuencia Nos encontramos en este recorrido por el barrio de Chueca en la emblemática calle Pelayo del barrio madrileño y es aquí donde se ha llevado a cabo en este World Pride 2017 la vigésima edición de la carrera de tacones este año que ha sido un certamen mundial que ha recibido a competidores pues de todas partes del mundo y bueno es uno de los eventos que marca el inicio de las celebraciones de estas fiestas. La presentadora ha sido Chumina Power, la presentadora que calza los tacones más altos del mundo que son 45 centímetros. Y bueno en esta oportunidad como hemos comentado han participado chicos de todas partes del mundo y Ángel, un chico que se llama Ángel ha sido el ganador. Un chico manchego pero que reside en Madrid y bueno en esta calle también hay emblemáticos bares, lugares de encuentro de la comunidad LGTB. En este espacio que pronto, bueno que algunos minutos, algunas horas seguramente va a estar repleto de gente, despedimos este bloque pero continuamos con más de la celebración y esta cobertura especial de El Venezolano TV España en el World Pride 2017.